Ya llegó, ya llegó la doce, llegaron a mi casa, llegó para quedarse, nació para ser campeón. Hoy en serio, con la intimidad, porque las dudas están allá, son tantas putas juntas, desde el día que vayamos al carnaval. ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sale campeón! 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 ¡Gracias!